¿Hace cuánto no me voy a usar en el mes? Ok chicos, vamos a ver esto entonces Bueno, vamos a ver esto ¿Es chocolate? Bueno, ahí está Esta es tu parte No, bueno ¿Es comestible el papel también? ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? ¿Estaba botando una serpiente? Hola Todo rebuena A la mierda A ver si pasa Yo te entiendo Es una avioneta Oh, wow Wow ¿Cómo diablos llegó hasta ahí? ¿Qué rayos? ¡Güey! ¡Es mi cocina! Bueno, era mi cocina De mis sueños ¡No! Se atorpezo, man No, no me digas que es aceite No, no 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 Guay, queda el aire caliente ¿Por qué le pone aire acondicionado del auto? ¿Aire acondicionado? ¿Qué es eso? A la vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó este brother El que está acá El que está aquí Sendaído Ahí, el re chill Hay un mentarrón Hay un mentito suave No Güey No, güey Ruedas cuadradas Güey, qué creatividad Para hacer eso Con eso sí se hace ese ejercicio, men No pasa nada Se adelanta al cumpleaños Ese perrito ¿No? No, güey Qué miedo No, qué miedo Yo no No, no hay de ahí Un micho Un micho Un micho Es mi gatito ¿Está perdido el tren? ¿Otra vez está perdido el tren? Ah Ah No entendí por culpa El palote Uy, no Solo en la cara Pachines del palote Ahí es justo el momento En el que se parte la madre Un sapo No, güey Lo botaba el otro Un sapo Transforme Qué pedo Qué pedo No No No, lo tomó literal El rompetuna No, me va a chiste, perdón Un michi Ah, qué bonito Ese es Gordon Ramsay Sabe rico Ay, you know No, me dio Sabe Qué rayos Asustó el pantalón Güey, ¿qué es el ticket del pasaporte, güey? Lo va a escanear Qué pasó Qué pasó Qué pasó Güey, qué miedo Es su cama Güey, qué pedo Más enojado En la vida Güey, qué rayos Güey, qué Es serio No, güey No, qué asco Han encontrado una Es hora de comer No Están quitando una araña Awww Es Ah Se queper Güey Güey, todo tierno Soy yo, güey Cuando tenga novia Estoy intentando ser tierno Con mi novia No, no Güey, me has aprovechado el perro Listo Un beso Es la Un comida de cumpleaños ¿Qué? Eso es una... ¿Qué? ¿Qué pasó? Me está imitando ¿Qué? ¿Lo ha roto? Bueno, sí, ahora sí lo ha roto Un papino! Eso es café Era café Wow, ¿cómo es eso? Estoy intentando recrear algo que he visto en TikTok ¿Qué pasó? No, Michi No, Michi Michi Jeje Ahí tienes que rodear al Michi ¿Qué pedo? Un pavo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es un pavo real ahí? Está tomando agua ¿Qué? 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 No, qué asco No, qué asco No, no, no Qué asco No tenía en su mano ¿Qué pedo? Son cangrejos Guácala, guácala Sí dio cosas así, ¿no? Guácala 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 Oh, es el coso del puñetazo A ver, a topes Funciona a topes Pum ¿Qué pasó? Ah, está esperando a que se vaya Ah, no, quiere hacerle una sorpresa Hasta que se dé cuenta ahí Guácala Mira, lo voy a hacer Qué mal No me dejes de hacer mi Tiktok en paz, güey Sí, güey Estoy intentando ser el centro de atresencia en una fiesta Es que iría a fiesta ¿Qué? Comenció la party La party loca ¿Qué me voy a meter? No Leche en el micro No No, va a explotar Ya he intentado hacer Estoy intentando calentar ¿Son chetol? ¿Qué son eso? ¿Es cereal? No, pues, a desayunar Oh, tengo hambre Tengo hambre Voy a ir a dormir Voy a abrir este Natural Valley El par Ah, bueno No se ingres, ¿ok? Ay, perdón Como que te falta un tornillo ¿Y eso qué? What's more random? Me encantó Hey Hey It's not always I'm serious ¿Por qué esto es serio? Nos vemos más tarde Buenas noches No sé si decía eso, la verdad No sé si decía eso, la verdad Ah, buena paloma Host García Podemos Podemos Gracias.